Filtra la nueva canción de Thalía junto a Nati Natasa, foto tomada de web, Thalía fue víctima de hackers, la nueva canción de la mexicana, no me acuerdo, que interpreta junto a la reggaetonera Nati Natasa, circula en redes antes de su estreno debido a un ataque cibernético. Filtra la nueva canción de Thalía cuyo estreno estaba programado para este viernes, fue filtrada en la red por hackers, no me acuerdo, se puede escuchar completa en varios sitios web y por si fuera poco, también circula un vídeo falso, mismo que ha sido reportada por fans. Así reaccionó Internet al camisón de Andrea Legarreta Esta situación sacó de control a la compañía disquera de la cantante, pero Thalía ha ignorado el ataque y se ha concentrado en promocionar su nueva canción, la cual es una probadita de su nuevo disco, el número 14 en su carrera. Por otro lado, Thalía está en pláticas para realizar una segunda entrega del documental, A Quinceañera Story, la cual cuenta la vida de varias jovencitas que sueñan con tener su fiesta de 15 años. Debido al éxito que tuvo la transmisión por HBO, la ex Timbiriche no duda en que exista una segunda temporada de este proyecto, Televisa confirma programa con ex conductores de Ventaneando, AN.